GNP Seguros ha desarrollado un beneficio llamado Carga Segura. Este beneficio brinda monitoreo activo enfocado a tus embarques, ya sea con unidades propias o con líneas transportistas contratadas. A través de plataformas digitales, personal especializado y dedicado 24-7 con ayuda de nuestros dos socios estratégicos, Assist Cargo y Black Solutions. Carga Segura es un servicio sin costo para nuestros asegurados que asignará un determinado porcentaje de embarques con el cumplimiento de monitoreo activo con el siguiente alcance. Análisis de ruta, detección de zonas de riesgo y lugares permitidos para descanso o pernocta. Protocolos de reacción, para recuperación de la mercancía en caso de robo o accidente, con tiempo de respuesta menor o igual a 30 minutos. Retroalimentación de incidencias, eventos y capacitación especializada. Criterios de selección. Para ser acreedor del servicio, se requiere el cumplimiento de los siguientes criterios. Mercancía identificada como de alto riesgo de robo, de acuerdo a mapa de riesgo GNP con embarques iguales o mayores a un millón de pesos. Mercancía con medio o bajo nivel de riesgo en robo, con embarques iguales o mayores a dos millones de pesos. Para mayor información, acércate a tu ejecutivo de cuenta para agendar una sesión.